La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast Hola, muy buenos días, la justicia con sus decisiones y el debate sobre lo que es justo cruza toda la actualidad del martes y esta empieza a partir de la noticia que hemos conocido esta noche 13 años después de que empezara su persecución judicial por las filtraciones de Wikileaks Julian Assange ha salido de la cárcel Deberíamos condenar de la forma más clara posible toda publicación de información clasificada Estamos analizando muy serio y responsablemente el pedido de asilo Confío en seguir con mi trabajo, en seguir defendiendo mi inocencia en este asunto cuando se presenten las pruebas que sostienen esas acusaciones y que todavía no hemos visto Reveló crímenes de guerra en Irak y Afganistán Torturas en Abu Ghraib y en Guantánamo que pensaban unos gobiernos de otros y por ello Estados Unidos buscó su extradición con la amenaza de encerrarle de por vida El activista ha llegado finalmente a un acuerdo con la justicia estadounidense Se declara culpable de obtener y revelar ilegalmente material que afecta a la seguridad nacional del país y a cambio le condenan Pero se espera que den por cumplida la pena con los 5 años que ya ha pasado en la cárcel en Reino Unido Juliana Sánchez está libre Ha tuiteado la cuenta de Wikileaks esta noche Vallo, buenos días Buenos días y un mensaje que han acompañado de un breve vídeo En el que se ve al fundador de Wikileaks subiendo la escalerilla del avión privado en el que ha abandonado el Reino Unido tras 13 años de batalla judicial A Sánchez está ahora un paso solo de la libertad total Mañana tendrá que comparecer ante un tribunal estadounidense en las remotas Islas Marianas para declararse culpable de uno de los 18 cargos que se le imputan El de haber obtenido y revelado ilegalmente material que afecta a la seguridad nacional de ese país Su esposa Estela Sánchez ha publicado hoy un mensaje grabado la semana pasada en el que habla de un nuevo capítulo en la vida del matrimonio que se espera que regrese a Australia, la tierra natal de Julian Sánchez Un deseo compartido por el primer ministro albanese y que han celebrado la mayoría de los dirigentes de la izquierda latinoamericana de momento en Europa y en Estados Unidos se mantiene el silencio hasta que Assange logre la libertad definitiva como decimos, se espera que eso suceda mañana miércoles Aquí en España hay un debate que empieza a comprometer la posición del PP en las comunidades autónomas en las que gobierna la de un reparto justo de las personas migrantes que llegan a España Sergio Soto, buenos días ¿Qué tal Ángels? Buenos días Hoy el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres empieza una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para pulsar su opinión sobre un acuerdo por el que presiona en primer lugar Canarias Y es que la situación allí es la de que solo en los primeros cuatro meses de 2024 han llegado a las islas 242 pateras un 369% más que en el mismo periodo de 2023 Radio Club Tenerife, Andrea Expósito, buenos días ¿Qué tal? Buenos días Así que el presidente canario ha movido ficha, ha cerrado un acuerdo con el gobierno para defender un cambio en la ley de extranjería que permita otro reparto y alivie la situación en las islas que dicen están desbordadas Sí, la situación en Canarias ahora mismo es crítica La consejera de Infancia, de hecho, la ha definido como una situación de guerra porque actualmente hay en Canarias casi 5.700 niños y niñas migrantes que han llegado solos a las islas después de jugarse la vida en un cayuco pero no hay recursos suficientes para atenderlos a todos Mientras llega ese acuerdo o no, el gobierno canario se plantea ya instalar carpas para atenderlos, también se barajó habilitar colegios en desuso o cuarteles militares aunque a esto último se niega el Ministerio de Defensa Lo que más preocupa son las previsiones de cara a final de año se estima que puedan llegar unos 70.000 migrantes más de los cuales al menos 7, 7.000 podrían ser menores Por eso es tan importante este acuerdo que consiste en modificar el artículo 35 de la ley de extranjería por el que Canarias deja de tener la tutela judicial efectiva que esto significa que una vez superado el número de los 3.000 niños que es el tope que tenemos a ese menor lo derivarán automáticamente en un plazo de 15 días a otra comunidad autónoma Andrea, gracias Buenos días, gracias Hay una amiga política en ese acuerdo que Fernando Clavijo presidente de Canarias promueve junto al gobierno central y es que el Partido Popular no tiene cerrada una posición en todas sus comunidades y Clavijo gobierna precisamente gracias a su coalición con el PP Josué Coello, buenos días ¿Qué tal Ángeles? Buenos días Hoy empieza esa ronda de contactos que ha lanzado el presidente de Canarias en la que participa el ministro porque al gobierno le corresponde traducir en ley lo que acuerden pero todo apunta que el Ejecutivo va a necesitar al PP y no sabemos con cuántas voces pueden hablar en este caso los populares Sí, Ángel Víctor Torres se va a reunir hoy con los grupos más pequeños del Congreso mañana lo hará con PSOE, PP y Vox en una ronda auspiciada por Fernando Clavijo pero es con los populares con quien se busca un acuerdo por varios motivos primero por la suma parlamentaria pero también porque las comunidades más afectadas son Canarias y la ciudad de Ceuta que están gobernadas o cogobernadas por el PP quieren este acuerdo y sean los primeros en aplicar la futura ley en cuanto a los socios parlamentarios del gobierno son reservados porque Ángeles nos dicen es un tema delicado Josué, gracias Hasta ahora Ángeles Por cierto, que ayer supimos que la Fiscalía de Marruecos ha archivado la investigación sobre lo que ocurrió en el salto a la valla de Melilla hace dos años Los fiscales marroquíes aseguran que hubo un uso proporcional de la fuerza de la frontera por parte de los agentes según las ONGs hubo al menos 77 muertos Y hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vota por primera vez se aplica la ley de amnistía en ocho casos 14 días después de su publicación en el BOE casi un mes después de su aprobación definitiva y con seis tortuosos meses de tramitación parlamentaria a la espalda hoy el recorrido de la ley que se convirtió en monotema recuerden, esa pieza clave que desatascó la investidura de Pedro Sánchez puede pasar a una nueva fase que es la de su aplicación De los hasta 400 encausados que se pueden ver beneficiados por la polémica norma hoy se decide sobre los primeros ocho casos entre ellos destaca la condena de cuatro años de cárcel al ex conseller de interior Miquel Puig por haber puesto a un mozo como escolta de Puigdemont en Bélgica Todo esto y más cosas en un martes otra vez con temperaturas altas aunque también algunas lluvias en el norte, Jordi Será sobre todo durante la tarde cuando las tormentas, típicas tormentas de calor irán ganando protagonismo de entrada a esta hora empieza ya a subir la temperatura durante la madrugada todavía ha bajado lo suficiente como para que en gran parte del país especialmente en el interior de la península el ambiente se note todavía algo fresco pero en breve ya notaremos el calor sobre todo a partir de mediodía destacando una jornada más máximas de más de 35 grados en Extremadura el Valle del Guadalquivir y en provincias como Toledo y Ciudad Real en el resto del país cercanas a los 30 grados con marcada sensación de bochorno en el Mediterráneo y durante la tarde tormentas afectarán pocas poblaciones pero allí donde se presenten lo harán con intensidad en cualquier punto del interior pero destacando sobre todo las tormentas que tendremos en el interior montañoso de Galicia también en la cordillera Cantábrica y el sistema central El 24 era ayer y Alberto es Alberto González Amador novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid que en ese momento que han escuchado intentaba librarse de los periodistas peluca en mano y ayer se libró otra vez de declarar Esta vez porque la acusación de PSOE y Más Madrid ha pedido ampliar a 5 delitos más la investigación contra él pero creen que puede haber todavía más y solicitan más tiempo para estudiar el caso Miguel Ángel Campos, buenos días Buenos días Ya sabíamos, se lo contamos que el propio novio de Ayuso había propuesto un pacto a la fiscalía en el que admitía algunos delitos entonces le dimos los detalles y ahora conocemos los del que parece que podría ser el acuerdo final pero que ahora también queda sujeto a esa ampliación de la investigación que pide la acusación ese acuerdo supone aceptar 8 meses de cárcel y pagar 491.000 euros Sí, era un acuerdo prácticamente idéntico al que ya ofreció el novio de Ayuso el pasado 2 de febrero fuentes del procedimiento confirman que Alberto González había asumido la comisión de dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental así como el pago de 491.000 euros que supone el abono de la cuota más multa e intereses y una pena de 8 meses de cárcel que no implicaba entrar en prisión al ser inferior a los dos años la titular del juzgado 19 de Madrid impidió que se hiciera efectivo el acuerdo al admitir el escrito que presentaron PSOE y más Madrid en el que pidieron un aplazamiento y advirtieron la comisión de 5 delitos más cometidos por la pareja de Ayuso así como la aplicación del tipo agravado a los delitos ya imputados por lo que tanto la pena como la multa su juicio debería ser mayor que la fijada en el acuerdo de conformidad que había sido alcanzado con Fiscalía y Abogacía del Estado Campos hasta luego hasta luego ayer además el Tribunal Supremo pidió a PSOE y PP responsabilidad para que encuentren el remedio a la renovación del Poder Judicial dijo sin más demora dice el Supremo que hay que evitar por más tiempo este perjuicio enorme así que la mesa del Consejo General del Poder Judicial vuelve a la política esta vez parece con algunos decibelios menos después de que PSOE y PP como les contábamos ayer hayan optado por la discreción sobre sus conversaciones ayer ambos reconocieron la existencia de contactos para avanzar en la renovación y aunque los socialistas todavía no entierran el ultimátum que le habían dado al Partido Popular y que termina esta semana esta vez las dos partes prefieren hablar de que hay margen para un acuerdo Guillermo Lerma buenos días buenos días fue el propio presidente del gobierno el encargado de fijar los plazos nadie en el PSOE ha dicho que se planteen levantarlos pero hasta en dos ocasiones se negaba ayer la portavoz de la Ejecutiva Federal a reafirmar ese ultimátum Ferraz espera no tener que agotar los plazos y que los contactos que reconocen se están produciendo con el PP den pronto sus frutos lo resumía así Esther Peña confianza en llegar a un acuerdo optimismo en que sea más pronto que tarde y discreción en los contactos que se están teniendo pero los partidos siguen esperando a que se ponga fecha al encuentro con la mediación de Bruselas el PP insiste en que están dispuestos a pactar aunque mantienen también sus condiciones siguen hablando en Genova de que los jueces elijan a los jueces aunque no repiten ya que la reforma se tenga que hacer a la vez o antes de la renovación así que parece que algo se mueve en las conversaciones aunque la desconfianza es grande y no sería la primera vez que todo salta por los aires en el último minuto Es noticia también de las últimas horas que los equipos de rescate han encontrado en Cantabria a las dos personas que se habían perdido en el interior de una cueva el sábado se encuentran bien se desorientaron dicen y al perderse prefirieron esperar a que llegaran los equipos de rescate La de Santander Fermín Mier buenos días ¿Qué tal? Buenos días Alfonso y Paloma salían de Garma ciega por su propio pie guiados por agentes del Grein de la Guardia Civil tras más de 40 horas dentro de la cueva y con una tranquilidad asombrosa Nos hemos perdido en una zona que no estaba muy bien balizada nos hemos perdido y ya no hemos sido capaces de encontrar la vuelta y hemos esperado Sí, sí, por supuesto por supuesto No, no, en ninguno Los dos espeleólogos castellano-leones tardaron más de 6 horas en salir desde que fueron localizados Así sonaban las complicadas maniobras de los equipos de rescate que valoran la actuación serena de la pareja Javier Allende del 112 Cantabria Se han dado cuenta que estaban perdidos cuando en una galería han pasado una vez por un sitio lo han reconocido han vuelto a pasar por el mismo sitio han vuelto a pasar por el mismo sitio y dijeron no conseguimos avanzar no sabemos salir de aquí Final feliz para una experiencia inolvidable para ellos y para nosotros una muestra más del maravilloso mundo subterráneo de Cantabria Y de la crónica internacional la guerra en Gaza ha dejado esta noche 15 muertos entre estos ataques que continúan y el conflicto de Ucrania continúa también el viaje del rey Felipe VI a los países bálticos a los que ha ofrecido apoyo enviada especial de la SER María Manjabacás El rey ha visitado a los militares españoles que protegen el espacio aéreo de la OTAN y ha presenciado en la base de Lituania un simulacro de interceptación de un avión no identificado de Rusia de aquí vienen la mayoría de amenazas que se encuentran tal y como nos explica el piloto de F-18 el teniente Rafael de Carlos Hemos tenido bastantes alarmas que suelen ocurrir por, bueno como ya saben violaciones del espacio aéreo básicamente de no ir respetando las reglas de circulación aérea con las que tienen que circular todos los aviones y eso supone un peligro la mayor parte de aeronaves que interceptamos son aeronaves rusas Hoy en Letonia el rey continúa solo sin acompañamiento de ningún representante del ejecutivo hasta el último acto de la gira por el Báltico la visita a la tropa española a la que finalmente se sumará la ministra de defensa En el mapa para entender el mundo Francia o más concretamente Emmanuel Macron Bueno, ayer les contábamos que envió una carta abierta a la ciudadanía para intentar que frenen a los extremos en las elecciones legislativas y ahora que en una entrevista en un podcast ha teorizado sobre esos extremos concluye Macron que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda empujan a Francia hacia una guerra civil El ultraderechista Jason Bardella del partido de Le Pen le ha respondido que un presidente no debe decir eso y Jean-Luc Mélenchon de la Francia Insumisa afirma que Macron ya ha puesto al país en riesgo de guerra por las tensiones en Nueva Caledonia Mientras la campaña continúa con la primera vuelta este mismo domingo y con reagrupación nacional la extrema derecha profundizando en su estrategia de aparentar moderación acaban de presentar su programa económico París Vicenç Batalla Buenos días Buenos días El programa del candidato a primer ministro por parte de la ultraderechista Marine Le Pen se va moderando económicamente sobre la marcha aunque mantiene su énfasis en las cuestiones de seguridad e inmigración Jordan Bardella promete la vuelta de la jubilación a los 62 años pero de manera progresiva y no aplicándolo inmediatamente En cambio mantiene la supresión del derecho a la nacionalidad automática a los hijos de inmigrantes nacidos en Francia y propone impedir que los ciudadanos con doble nacionalidad puedan acceder a según que altos cargos una serie de medidas que caracterizarían su cohabitación como se llama en Francia con un presidente de diferente signo político Por la relación que entiendo tener con el presidente de la república y es quizás la diferencia con los primeros ministros que hemos visto desde 2017 y aún más con Gabriel Atal es que yo no entiendo ser el colaborador de Macron afirmaba Bardella un colectivo de 35 entidades que luchan contra la pobreza entre ellas el Socorro Católico en Maús o Médicos del Mundo emitieron un comunicado en que anuncian que rechazarán aplicar la prioridad nacional en las ayudas por alojamiento y comida si el partido del EPE gobierna Casi un tercio de las personas que piden la eutanasia muere mientras espera que se tramite su solicitud los casos se dilatan hasta 75 días que es el doble del tiempo de lo que prevé la ley Hay además ocho comunidades que nunca han publicado el informe obligatorio de evaluación Es una información de Mario Lalobrido Tres años de ley de eutanasia y los familiares se quejan de la falta de formación e información de los médicos El padre de Gina Montaner enfermo de Parkinson tuvo que pelear su derecho La discusión era tú no estás en el contexto eutanásico porque para ellos es que tú estés en cuidados paliativos Muchos se ven enredados en la burocracia o lo que es peor en la denegación cuando se dejó pedida en el testamento vital caso de la madre de Carmen Yorca enferma de Alzheimer El maltrato institucional insisto maltrato constante institucional Lo contaron en Avivir que son dos días y hay presidentes de la Comisión de Garantías como el de Castilla y León que no son partidarios de la eutanasia es Francisco Vara Y aunque estemos en contra de la eutanasia A pesar de que la ley les obliga Madrid, Castilla y León, Murcia Galicia, Castilla La Mancha Navarra, Extremadura y Canarias no han publicado ni un solo informe con los datos Y hoy el Consejo de Ministros va a aprobar la eliminación del IVA del aceite pasa ahora el 0% y más adelante el 4% porque entra en el grupo de los alimentos básicos con el IVA súper reducido Y en 10 minutos el abierto Hoy con Eduardo Madina Mariola Urrea y Nacho Corredor Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de Láser Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita